La Organización Femenina Popular en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer ha dado a conocer ese reconocimiento en la defensa de los derechos humanos en el territorio, en especial a las que han sido víctimas de casos que atenten con la integridad y la vida de ellas. En este marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en el marco de la celebración de los 50 años de la organización, estamos por todo el territorio, en todos los sectores, haciendo nuestras asambleas, preparando ese aniversario, pero sobre todo fortaleciendo a la mujer como sujeta de derechos, fortaleciendo a las mujeres desde el área psicujurídica, desde la campaña Junta Nos Cuidamos, los círculos de protección a las mujeres. Venimos fortaleciendo muchísimo esto porque hoy, que estamos conmemorando el 8 de marzo, seguimos viendo y encontrando cantidad de casos y situaciones. En el mismo sentido, anunciaron que en el Magdalena Medio se han presentado un alto índice de feminicidio. Que se vienen presentando en contra de las mujeres, violencia basada en género, que las mujeres siguen afrontando. Una ruta de atención que no tiene el mejor desarrollo y que genera confusión y revictimización en las mujeres. Entonces, estamos trabajando en toda esta parte, fortaleciendo todo lo que tiene que ser la memoria, construcción de paz, fortaleciendo todo lo del centro bio-natural, desde las guardianas de la vida, la defensa de los recursos naturales. Igualmente, enviaron ese mensaje en el Día de la Mujer a recibir el detalle, pero que vaya acompañado de respeto. Pues yo creo que hemos tenido de todos, ¿no? Y se presentan permanentemente dos, tres casos por día, semanas con ocho, diez casos. Tenemos una cantidad de feminicidios ya en la región. Tenemos una cantidad de víctimas, mujeres con atentado prácticamente, que no han llegado a perder la vida, pero que físicamente y psicológicamente las ha dejado muy mal. Entonces, realmente es muy preocupante porque día a día se siguen presentando situaciones muy graves en relación a las mujeres. Desde la Organización Femenina Popular, OFP, extiende su felicitación a todas las mujeres de Barranco Bermeja y el Magdalena Medio.